Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡Lévatelo! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no votas ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! Para bailar, para bailar, esta nochecita buena Para bailar, para bailar, cha 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 Para bailar, muévete pa'ca Para bailar, cha 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 Para bailar, rumba pa' gozar Para bailar, aprieta La noche comenzando Y el riki calentando Y esta música sabrosa que me llama Y esta música sabrosa que me prende Muma waraya Música Música